muy buenas a todos bienvenidos otro día más a mi canal al canal de maika gd yo soy maika y te doy la bienvenida en este vídeo os voy a enseñar unas novedades de mercadona que hará como dos días que lo han traído deciros que es de edición limitada la colección se llama velvet new y consta de tres labiales en tonos neutros y new colores así marroncitos son colores muy ponibles son de larga duración y es semi mate también viene otra colección haciendo juegos más o menos con los mismos colores de los labiales que son tres lacas de uña en tonos también ni un tono so asim neutro son muy bonitos este que vemos aquí es para las pieles claras y es el tono 01 los labiales un poquito costosos son cuatro euros con 70 y algo no lo recuerdo muy bien os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción del vídeo y también en la pantalla tono así como un rosita no sé es un color muy bonito de todas maneras obvia deja también los suave de los tres labiales que me hice allí en el mercadona y también los suave de las lacas de uñas es el labial mate 02 que es un ni un medio para las pieles media y el que vemos aquí es el labial mate 03 que es para las pieles oscura o muy oscura luego tenemos por aquí las lacas de uñas son tres en el tono en el tono 916 917 y 918 esta laca de uñas que vemos aquí en pantalla es el tono número 916 que es para las pieles o las que tengamos las manos muy muy claras es un color entre rosa palo es muy bonito yo este lo cogí porque ese color es que me encanta luego tenemos aquí la laca de uñas en el tono 917 que es el color así como un ni un medio es para las pieles media y luego el que tenemos aquí es el tono número 918 que es para las pieles o las manos lo que es muy muy oscura y a mí de los tres que había me gustaba mucho el 0 1 de labial y el 0 2 de labial al final me decante por el 0 2 pero me quedé con las ganas del 0 1 pero me dije no maica aguántate que tiene muchísimos labiales entre barras de labios los y labiales líquidos digo no me voy a aguantar pero me quedé con las ganas del 0 1 porque también me gustaba pues cogí eso el número 0 2 que lo tengo aquí lo tengo aquí y no tienen nada que ver este no tiene nada cabe que ver absolutamente nada el color que viene en el packaging como el color que viene adentro no tiene nada que ver no guiaros por el color porque yo pensaba que por el color que venía afuera digo lo mejor el color de adentro el labial es el mismo que viene afuera pero no es así que eso que cogí el 0 2 y son labiales fluidos tipo gloss pero no es un gloss es como una barra de labio cremosa pero tipo así lo abrimos para sacarlo hay que girar un poquito al sacarlo siempre se mancha lo que es el filo de aquí y el color es este tiene ahí un aplicador parece como como una pala como una pala o como una forma de cuchara por un lado así por el otro lado tiene esta formita y deciros que el olor huele exactamente igual como lo que sacaron no sé si fue el año pasado o el anterior los labiales estos que eran belve también belve o algo así creo que se llamaba que eran estos eran estos los que sacaron belve mate eran estos huele exactamente igual que los nuevos y huele muy bien ya la segunda vez que lo voy a utilizar y deciros que me ha gustado como queda en los labios que lo voy a aplicar ahora mismo aquí delante de todos vosotros y es muy muy suave al aplicarlo deciros que enseguida enseguida se seca se queda fijo y mate no tiene absolutamente nada que ver el color que viene en el labial lo que es en el botecito en el pincel como en el labio porque según la pigmentación que tú tengas en tus labios deben de saldrá un color u otro muy fácil de aplicar lo que hago que le doy la vuelta ya se me ha secado ya no puedo mover los labios se me ha secado así que le voy a dar otra segunda capa es que este es precioso de verdad ahí queda deja los dientes blancos tiene que tener un subtono azulado seguro mira mira el color porque es el que más me llamó la atención aparte del 01 que también me gustaba mira y los dientes se quedan blancos los dientes mira ya se ha secado deciros que he comido he bebido y no se me ha quitado se me ha mantenido en su sitio hombre cuando te pasa la servilleta pues normal se te quita algo incluso con los líquidos que yo bebo y que bebo mucha agua no se me ha ido he comido como he dicho antes no se me ha movido deciros que cuando se queda seco no notan nada de sequera en los labios porque lo noto muy muy hidratado como muy jugoso no cuando pega los labios no pega porque una vez que se queda seco y mate no se queda pegado y cuando pasa un par de minutos pues tampoco transfiere así que le doy un plus a estos labiales de verdad mercadona se ha mejorado en los labiales desde los últimos que salieron que fueron los de belve mate el que yo os he enseñado me ha encantado esta colección porque son tonos neutros son tonos muy ponibles para el día a día pega como con el maquillaje que te vayas a poner pega con la vestimenta que te vayas a usar para ese día porque como son colores muy muy ponibles pues sirve para todo para el día a día así que me ha encantado los labiales más adelante pues si está el 01 donde voy a la mercadona donde yo voy pues seguramente que lo cogeré porque es el único que me llamó más la atención el 1 y el 2 el 3 no me gustó porque era un color como un marrón chocolate y yo como tengo la cara entre media y clara la tengo ahí pues no me no me favorecía así que os lo recomiendo luego me cogí dos lacas de uñas porque la otra no me gustó cogí en el número estos dos cogí vale y cogí el número este es el 916 este decido que este lo cogí porque hace juego con el labial 02 y luego me cogí el 917 que es un rosa palo más o menos bueno deciros que ya lo tengo en pintado la en la uña deciros que me ha encantado las dos lacas de uñas son muy chiquititos el precio creo que era dos euros con algo no recuerdo muy bien todo lo voy a dejar en pantalla los precios y en la descripción del vídeo y es así en el color tiene el aplicador huele mucho el aplicador es así es igual como la laca de uñas que trajeron en my soul y en el mismo aplicador así infinito y es que me encanta este tipo de aplicador y deciros que ya lo tengo aquí en la uña trae 7 mililitros cada uno y las barras de labios o los fluidos de labios mate trae 8 mililitros vale los labiales bueno lo que decía fue el color este que es el número 916 es este que tengo aquí a ver si lo voy a ver voy a ver si lo 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 voy Tiene dos capas. A ver si enfoca la cámara. Ahí. ¿Vale? Con una capa cubre y con dos cubre más. Mirad que como hace el mismo color de los labios. Luego cogí como he dicho antes el 917 este que es un rosa palo salmonado. No sé, es un color muy muy bonito. Es el mismo color que mi esposo me regaló en estos reyes un chaquetón. Que ya más adelante os voy a mostrar todos los regalos de reyes que he recibido en este 2020. Y uno de ellos es un chaquetón que mi esposo me regaló. Y es el mismo color que el esmalte. Es un rosa palo tirando como amaldita. Y el color de este pues aquí veis con una sola capa. ¿Veis ahí? Y luego aquí hay dos capas. Voy a poner así los dos. Este con una sola capa. Y este con dos capas. Decido que estas dos lacas de uña me han encantado por sus colores. Por su semi acabado mate. Porque cuando te lo aplicas está brilloso. Pero es que enseguida, enseguida se seca. Es que enseguida se seca. Y se vuelve mate. Es una pasada. Esta es laca de uña. La otra laca de uña no lo cogí. Porque era un marrón chocolate. No me gustó. A mí es que los marrones... A ver, me gusta. O sea, depende del marrón que sea. Pero este marrón que tenía era un marrón como... Como a caca. Como a mierda. ¿Qué vamos a decir? La realidad. Era un color muy feo. A mí no me pegaba. Y eso es todo. Estas son las novedades que hay. Lo digo otra vez. Son de edición limitada. Enseguida se van a acabar. Porque está dando bastante boom con esta colección. Pues nada chicos y chicas. Estas son las colecciones que hay. Pero antes de despedirme. Quiero mandar saludos a una compañera mía de aquí de YouTube. Ella se llama... Bueno, tiene un canal. Se llama Mai. Y su canal se llama Mai y sus Kozuka. Te mando desde aquí Mai. Que creo que me estarás viendo. Quiero que te ponga buenita. Ella está pasando por unos dolores bastante desagradables en su espalda. En su cervical. En su columna. Yo padezco de eso. Y sé verdaderamente lo que es pasar dolor. Constantemente. Así que Mai. Te mando muchísimo, muchísimos besos. Muchos besos. Y desde Cádiz te digo que recupérate pronto. Para dar caña. Porque ella es muy simpática. Y también quiero recomendar su canal. ¿Por qué no? Ella tiene un canal de más o menos parecido a lo mismo que el mío. Y te pido que cuantito que termines de verme, pues vais corriendo a su canal. Voy a dejar el link en la cajita de descripción del vídeo. Y si os gustan sus vídeos. Pues os quedáis, os suscribáis. Pero sobre todo no te olvides de activar la campanita de ella. Y así recibe todos los vídeos que ella sube. Así que Mai, cariño. Te lo digo por segunda vez. Ponte buenita. Y te mando muchos besos desde aquí. Pues nada chicos y chicas. Si os ha gustado este vídeo. Pues ya sabéis. Dedito arriba. Y me dais un like. Y compartir el vídeo. También te invito a que te suscribas. Abajito pones suscribirse. Y activa la campanita. Para que no te pierdas ninguno, ninguno de mis vídeos. Así que os mando muchísimos besos. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chau.